Sí, el tema habitual con el Ministerio de Gobierno suele ser la seguridad y la policía y temas sensibles al comercio, sobre todo en esta época en la cual se acercan las fiestas. Así que, bueno, vinimos en principio a conocer al nuevo Ministro de Gobierno, a manifestarle un poco los problemas que venimos teniendo desde hace varios años vinculado con la inseguridad y a darle nuestra visión de la situación. Así que, bueno, tratar de generar un vínculo, un canal de comunicación en el cual podamos los comerciantes sentirnos un poco más tranquilos respecto a los robos y a los delitos. ¿Cuál es la impresión que le causó el Ministro, esta primera impresión? Bueno, muy buena. El nuevo Ministro de Gobierno creo que tiene muchas ganas de ver primero cuál es la problemática y conocerla de primera mano. Así que, vemos un trabajo muy bueno viendo un poco la situación actual tanto de las cámaras como de las comisarías, como del personal que está en la calle y el personal administrativo. Estuvimos hablando un poco de esas cuestiones. Así que, bueno, vemos positivo en principio todo lo que está ocurriendo. Nos gusta la apertura que hay al diálogo. Creemos que es fundamental un vínculo habitual entre el Gobierno y el sector privado para poder trasladarle cuáles son los problemas que estamos teniendo. ¿Cuál es el compromiso que han llegado? Bueno, en principio lo que nos pidió es tiempo, producto de que acaban de asumir y que están analizando un poco la situación. Pero también nos transmitió la tranquilidad de que acaba de mandar la orden por escrito a la policía para que haya un operativo específico ahora durante las fiestas de la policía. Lo cual, bueno, nos da la tranquilidad de que tienen la voluntad política de que realmente la seguridad en la ciudad de Posadas mejore. Y también quedamos nosotros en la Cámara de Comercio en acercarles cuáles son las zonas más sensibles, cuáles son las situaciones habituales de robo, en qué horarios, en qué lugares y cuáles son las posibles medidas sencillas que se pueden llevar a cabo en el corto plazo que pueden cambiar un poco la seguridad de manera inmediata. ¿Algún otro tema que hayan tocado con el Ministro? Hemos tocado el tema de iluminación, por ejemplo, que más allá que no es un tema que competa directamente al Ministerio de Gobierno, seguramente podrá influir en los organismos necesarios para que mejore un poco la iluminación en zonas comerciales y que también se revea un poco la ordenanza municipal que se había firmado hace tres o cuatro años atrás, a donde se grabó especialmente los carteles que iluminaban la vía pública y que nosotros entendemos que eso perjudicó un poco la seguridad porque en general el comercio pagó mucho más caro por carteles iluminados que antes, así que creemos que son pequeñas cuestiones que por ahí podrían mejorar bastante la seguridad en zonas comerciales. Me parece que también la Intendencia tiene un rol importante, ¿esperan reunirse con el nuevo Intendente? Sí, hemos pedido audiencia también con el Intendente y también con el Gobernador, así que seguramente en las próximas semanas estaremos trasladándole estas preocupaciones, cada uno en su ámbito, o sea, de todas maneras son cuestiones que se pueden trabajar en conjunto y que yo creo que tanto Ministerio de Gobierno, Gobernación y Municipalidad pueden buscarle la solución a todas estas cuestiones que tienen una solución bastante sencilla y que requieren voluntad política. ¿Cómo está cerrando el año en la Cámara de Comercio? Bien, fue un año complejo el 2015, un año que tuvimos las elecciones en el último semestre que lo que han generado es mucho ruido y en general el consumidor suele tener temor ante incertidumbre respecto de cuál es el modelo económico que se viene, cuáles son los políticos o los funcionarios públicos nuevos que vamos a tener, pero bien, yo les diría que en general fue un año más estable que el 2014, el 2014 nos sorprendió la devaluación que hubo a principios del 2014 y eso generó pérdida de ventas, incertidumbre, alza de precios, diría que esta devaluación nos agarra con muchísimo más tiempo de preaviso, con más previsión de nuestros proveedores, así que no vemos que haya sido, lo escandalosa que fue para nosotros en 2014 y nos da la tranquilidad de que por lo menos la fiesta y este periodo que se viene no sea tan turbulento como pensábamos que iba a ser.